Que el Señor los guarde, que el sol es de luz, el fuego, el calor, los alcanza el rocío. No sustenta la madre tierra, que el sufrido le dé mejor. Que Dios los acompañe en la tribulación, los del hija de compañeros, en el gozo y en el dolor. Que el sueldo es gracia por amar al amor. Que el Señor los guarde, que el Señor los guarde, que el Señor los guarde. Que tenga piedad, que vuelva su rostro y desde la paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Jesús se aparece para que tengamos, si tenemos fe, para que tengamos vida. Entonces digo, que buena es la fe que nos permite elegir a Jesús como camino. Los chicos acaban de elegir a Jesús como camino y nosotros también. Por eso que lo bueno es saber que la fe es como la vida que nos ayuda a tener vida. Por eso que el hilo que estamos viviendo va a ser un día de mucha, mucha alegría en sus casas, como es aquí en este lugar y en todos los que acompañamos a los chicos. Pero lo bueno sería que puedan prolongar esa alegría, confiando que en realidad no es solo el momento, es una elección de vida, para toda la vida. Por eso, bueno, que vivimos últimamente. Gracias. Hoy queremos dar gracias por tener siempre un plazo de familia, por tener una familia que nos cuida y nos quiere, y por tener uno más. También damos gracias por poder venir a este colegio, por poder hablar sobre Jesús y por todas las personas que nos ayudaron para que este día sea muy especial. Bueno, en nombre del equipo de Pastoral, de Cristina, de Cintia y mío, queremos agradecer muchísimo a todos los que nos vinieron a acompañar hoy a los chicos, a las familias por su colaboración y su apoyo en este camino. queremos agradecer especialmente a los invitivos, a Marcela, a Censi, a Paz, por haber venido, a Miki, a Karina. Es muy importante sentir esta compañía. al coro. Al coro, queremos no solo agradecerles, sino felicitarlos. Tanto ayer como hoy, realmente, han sonado que no vamos a hacer. Gracias. Hay mucho trabajo, agradecerles muchísimo. ¿Querés agregar a vosotros del foro? A Cisela, sí, a Cisela. Gracias. 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 Bueno, por el gusto que también a Damián, a Biel, Marcos, Miguel, que nos ayudan siempre, que son poderísimos para nosotros. ¿Cómo? A Lince y Maite, nuestras secretarias, que también nos han ayudado. Y, por supuesto, al Padre Vicente y al Padre Diego, que son muy importantes en el camino de los chicos y de toda esta comunidad. Muchísimas gracias. 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 Al mejor, yo llegué en mi primera reunión, pensé cuando recibí a Jesús sin explotar. Y... Y... Bueno, o menos, 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 o menos. ¿No? ¿Y a si alguno de ustedes es cura o vos alguna vez que salga? ¡Vos! Quiero que sean felices. Está bueno. Vamos a ponernos de pie y a rezarle juntos a la Madre de Dios. ¿Te parece? Vamos a decir. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, San Pedro, Moeda. ¡Viva por nosotros! Bueno, que estemos bien, que estén bien, que tengan un lindo ahí en casa. Eh... La paz es linda, y sus desgrasados, los mayores, los que hayan. Eh... Y que nos bendiga a todos, Dios. Que nos dé su espalda, su alegría, que es Padre, que es Hijo, y que es Espíritu Santo. Los rezados juntos nos quedamos en paz. Que te engan, ¡Eso es eso! Gracias, Marías! Paz... Aplausos. Compartamos esta alegría de la resurrección con vuestros hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!